¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la primera lección del día de hoy. Vamos a la lectura en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25 vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 42. Repito, busque su Biblia y ábrala en Mateo, capítulo 25. Leeremos la lección desde el versículo 16 hasta el 42. Y para esto vamos a pedirle a nuestro hermano el pastor Argenis Cáceres que nos ayude con la lectura. Ok, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Así el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no, el que ni aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre te damos gracias, en esta preciosa mañana cuando hemos leído tu palabra, nos preparamos para recibir lo que tú o Dios nos vas a dar en esta primera enseñanza. Pedimos que uses a tu siervo, Padre usa cada uno de los pastores que estamos en este lugar, que el cielito y que el cielote sea lleno de tu palabra de una manera grande y especial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor, toda, toda, toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando ahora acerca de los talentos, los talentos. Es lo que Dios le entrega a cada persona. Al músico le entregó el talento de la música. Al evangelista, el talento de la palabra, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de gracia. Al pastor le da un talento, mis amados hermanos, tan especial. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Que talento más especial, el del pastor, el del evangelista, el del maestro. Que talento más especial, mis amados hermanos, los administradores, los ayudas. Jesucristo habla acerca de los talentos. No a todo el mundo le da la misma cantidad de talento. No, a cada uno le da según su santa voluntad y según su capacidad. A una persona que es bien fuerte, entonces le pone un ministerio bien apretado, con un bocón de gente. A una persona que está comenzando así, flaquito, le pone a pastorear a su propia familia. A cada uno le entrega según su capacidad. Dios no es loco para montarle un edificio encima a un nuevo creyente. A cada uno le va dando según su capacidad. Aquí dice el versículo 16. El que había recibido, oigan esto. El que hizo el que había recibido cinco talentos, hermano Cáceres. Fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Se da cuenta, era una persona adispado. Por eso el Señor le dio bastante. A uno le dio cinco talentos. Imagínese usted, le entregó cinco ciudades, por ejemplo. Le entregó, mis amados hermanos, cinco haciendas para que él las administre, para que él trabaje con esas haciendas. Le entregó a usted la supervisión de cinco congregaciones. O como jefe de zona de cinco misiones. O como jefe de bloque de cinco países. Le entrega a usted, a cada uno conforme a su capacidad, para que no se reviente. Al que le entregó cinco talentos. Fue y negoció con ellos, mis amados hermanos. Y multiplicó lo que le había entregado su Señor. Señor, cuando vino al Señor a pedir cuenta, entonces no lo encontró con los cinco talentos amarrados en un pañuelo. No, Señor. Él los puso a trabajar. Los puso a multiplicarse. Cada uno de nosotros está llamado para crecer y multiplicarse. Cuando una persona me dice, majelito. Ay, yo tengo ya, ya yo tengo como cinco años en el Evangelio. Ajá, cinco años en el Evangelio. Bastante tiempo. ¿Y cuántas almas te has ganado para el reino de los cielos? ¿Cuánto te has ganado para Jesucristo? Hay gente que se jactan de decir, bueno, yo tengo cincuenta años en el Evangelio. Cincuenta años en el Evangelio. Ajá. ¿Y qué has hecho por Jesucristo? Si tú eres albañil y yo te pongo para que tú me levantes paredes y tienes cinco días en mi trabajo. Cuando yo vengo, pues yo te voy a pagar por día. Cuando yo vengo y te digo, amigo, ¿qué has hecho? ¿Cuántos bloques has pegado? Bueno, no, no, no. Mire, lo que pasa es que estoy midiendo. ¿Estás midiendo? Vete a medir el camino. Vete a medir la carretera. Mira, aquí no tienes más trabajo conmigo, piazo es flojo. ¡Sángano! Ay, hermano, puerta, no me digas sángano. Pero eso es lo que eres. ¿Cómo es posible que tienes cinco días y no has pegado ni un bloque? Y yo te estoy pagando por día de trabajo. Esto es lo que nos va a reclamar el Señor. ¿Qué has hecho del talento que te entregué? ¿Qué has hecho de ese ministerio que te entregué? Si eres músico, ¿estás preparando otros músicos? Si eres evangelista, ¿has preparado a otros evangelistas que prediquen mejor que tú? Si eres pastor, ¿a cuántos pastores has preparado? ¿A cuántos pastores has puesto a pastorear en nuevas congregaciones? Si no lo estás haciendo, acomoda las costillas porque el dueño de este negocio no es el hermano Puerta, no es el hermano Gigi Ávila, no es el hermano Juan Luque. El dueño de este trabajo se llama Jesucristo. Jesucristo, y a cada uno le va a pedir cuenta de lo que le ha entregado. Ay, hermano Puerta, yo tengo como 20 años en el Evangelio. Ajá. ¿Y dónde están las almas que te has ganado? ¿A dónde están las congregaciones que has levantado? ¿Qué has hecho por el reino de los cielos durante esos 20 años? Bueno, aquí dice, amados hermanos, asimismo, el que había recibido dos, ganó también. ¿Qué fue lo que ganó el que había recibido dos en el versículo 17? Otros dos. Ganó otros dos. Oigan esto, al que le dio cinco, ganó cinco. Al que le dio dos, ganó dos. Versículo 18. Pero, el que había recibido un solo talento, ¿qué pasó con el? Cielito, cielito, ¿qué pasó con el que había recibido un solo talento? En el versículo 18. Fue y cabó en la tierra. Fue y cabó en la tierra. Y escondió el dinero de su señor. Fue y cabó en la tierra, así como caban los gatos para meter las cosas allí. Él fue y cabó en la tierra. Abrió un hueco como un cachicamo. Y agarró el talento y lo escondió en la tierra. Y le echó tierra encima para que nadie le pueda robar su talento. Bonita gracia. Yo te entrego un carro para que tú trabajes de alquiler, taxista. Y entonces coges el carro y lo guardas en el garaje. Pero si te lo di fue para que trabajara. Yo no te di el carro para que tú lo guardes en tu garaje. Que el señor reprenda al diablo. El señor no te entregó el don que te ha dado. El talento que te ha dado. No te lo entregó para que tú lo guardes dentro del escaparate. No te lo dio para que lo escondas dentro de ti mismo. Este zángano fue. Cabó en la tierra. Abrió un tremendo hueco. Seguramente que en la pata de una ceiba. En la pata de un palo para que no se le olvidara dónde está el talento que el señor le dio. Ahí enterró su talento. Eso sí. Le echó bastante tierra para que nadie se lo fuera a robar. Después de mucho tiempo. Oiga. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Después de mucho tiempo. En el versículo 19. Vayan leyendo conmigo. Diga conmigo. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Vino el señor de aquellos siervos. Vino el señor de aquellos siervos. Yo pregunto. Nuestro señor va a venir o no va a venir. Sí va a venir. Lo estamos esperando o no lo estamos esperando. Sí lo estamos esperando. Nosotros estamos esperando al señor. Y el señor nos va a pedir cuenta de lo que nos ha entregado. O no nos va a pedir cuenta. Sí nos va a pedir cuenta. El señor nos va a pedir cuenta. Oiga. Estamos hablando acerca de la venida de Cristo. Pero ahora nos toca las responsabilidades. ¿Qué estás haciendo tú con el talento que Dios te dio? Pero aquí tenemos el zángano amados hermanos. Después de mucho tiempo. El señor le va a pedir cuenta. Tanto a los que le dio bastante. Como a los que nos dio poquito. A todito nos va a pedir cuenta. A todito nos va a pedir cuenta. Cuando yo veo esos grandes hombres de Dios. Amados hermanos. Esos grandes hombres de Dios. Que levantan la mano y se caen la gente al suelo. Pero qué poder más grande. Digo yo. Soplan por el micrófono. Y la gente caen como unos dominó. Como un juego de dominó. Caen toitos al suelo. Tiesos dormidos ahí. Yo digo. Oye. Qué poder más grande. Qué poder más grande. Tremendo poder le ha entregado el señor. Pero el evangelista pasa por aquí. Se entregan diez mil. Y cuando regresa dentro de cinco años. Dentro de dos años. ¿A dónde están los diez mil que sopló? Ahí se fueron. Se desaparecieron. Se desaparecieron. ¿Dónde están los diez mil que soplaban? Y empiezan la gente a caerse como muertos. Bueno. Muy bonito. A mí me gusta ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero yo quiero ver los frutos. Yo quiero ver los resultados. No es solamente, amados hermanos. El sopladito. No es que solamente yo. Y soplo. Y se cayeron la gente. Bueno. Y cuando vengo el año que viene. ¿A dónde están los que yo soplé? ¿A dónde están los sopladitos? ¿A dónde están los? Yo quiero ver los sopladitos, amados hermanos. Soplando a otros también. O sea, lo que han recibido del Señor, tienen que ponerlo por obra. Tienen que ponerlo en práctica. Versículo. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y arregló cuentas con ellos. La pregunta a mí es esta, mis amados hermanos. ¿El Señor nos va a pedir cuenta o no nos va a pedir cuenta? Amén. Sí, nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Ahora, ¿va a arreglar con nosotros o nos va a dejar así? Va a arreglar con nosotros. Sí, Señor. El Señor nos va a dar nuestro arreglo. Cada uno recibirá según sea su obra. ¿Estás de acuerdo, José Romero? Sí, Señor. Que el Señor nos va a entregar a cada uno según sea su obra. Sí, Señor. Versículo 20, que es el último mío. Digan conmigo. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Y llegando el que había recibido cinco talentos. ¿Qué pasó con el que había recibido cinco talentos? ¿Cómo dijo el que había recibido cinco talentos? Señor, cinco talentos me entregaste. Cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos. Aquí tienes. Diga conmigo. Aquí tienes. Aquí tienes. He ganado. He ganado. Otro cinco. Otro cinco. Yo bendigo al hermano Tello y a la Juanita. Porque ellos vienen al matutino, pero no vienen solos. Vienen, hermano, con un tropez de gente. ¿De dónde saca tanta gente la Juanita y el Tello? Dios lo sabe. Pero ellos se esfuerzan por llenar la casa de Dios. Hermano, qué cosa linda. Qué cosa bonita. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor. Y no venimos con las manos vacías. A mí me da dolor en el alma cuando se levanta un pastor y dicen, congregación número tal. Y se levanta el pastor. ¡A mí! ¿Y dónde están las ovejas? No, no, no. Lo que pasa es que las ovejas están trabajando. No, pero trabajan todas. Pero un día para Dios. Un día para Dios. Un día para Dios. Y esto te voy a decir, cielito. No, no vayas a cortar la bendición. Hay gente que viene muy contento con flautas y tambora. Y después que se hace el contagio, se desaparece. Eso no está bien. La bendición es hasta el final. Diga conmigo. La Biblia dice. La Biblia dice. Es mejor el fin del negocio. Es mejor el fin del negocio. Que su principio. Que su principio. No se vaya nunca sin recibir la bendición de Dios. Hay gente que se van en la mitad del matutino. Ellos vienen, amados hermanos. Hacen bastante bulla. Suenan las trompetas. Le vientan los tambores. Pero cuando termina el matutino, ya no están aquí con nosotros. Hermano, el que persevere hasta el fin, ese es el que recibe la bendición de Dios. Vamos a leer otra vez el versículo 20, mis amados hermanos. Diga conmigo. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Y trajo otros cinco talentos. Trajo otros cinco talentos. Diciendo. Diciendo. ¿Cómo dijo? Señor. Señor. Cinco talentos me entregaste. Cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Pregunto, cielito. ¿Trabajó bien o no trabajó bien? Trabajó muy bien. ¿Se alegraría el Señor o no se alegraría? Sí, se alegró. ¿Debemos nosotros trabajar o no debemos trabajar? Sí, debemos trabajar. Nosotros debemos esforzarnos por multiplicarnos, amados hermanos. No es justo que a un pastor se le entrega una misión con 40 personas. Y pasa un año, ya hay 39. Pasan cinco años, quedan 20. Pero, pastor, ¿qué estás haciendo, pastor? ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Si no eres pastor y si no te vas a multiplicar, quítate de allí para poner a otro que quiera trabajar. ¿Estás de acuerdo, José Romero? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 Gran enseñanza Dios nos está dando en esta mañana. Y es que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Entregó los talentos. A uno le entregó cinco, a otro le entregó dos y a otro le entregó uno. Ya hemos venido escuchando la disertención de la palabra. Hemos venido escuchando la palabra paso a paso acerca de lo que vino haciendo estas personas, los siervos que se le entregaron los talentos. Y acá en el versículo 20, que ya lo explicaba nuestro hermano Puerta, encontramos un hombre avispado, un hombre inteligente, un hombre dedicado a la obra del Señor, un siervo diligente. Y acá lo estamos viendo entregando cuenta de su mayordomía. Recuerden esto, que el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. El Señor va a pedir, nos cuenta de lo que nosotros hemos hecho acá en la tierra. Miren lo que dice el versículo 21, que me corresponde. Dice, Qué lindo y qué maravilloso cuando estas palabras se recalcan en nuestras vidas. Siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y es que hay muchas personas que están aspirando a tener mucho para ser fiel. Y dice, no, si yo tuviese la capacidad que tiene fulano de tal, entonces yo trabajase mejor. No, no, sea fiel en lo que usted hoy tiene. Trabaje con lo que Dios le ha dado. Esfuércese con lo que Dios le ha entregado. Si Dios le ha entregado dos personas, esfuércese en esa congregación, para que Dios lo coloque en lo mucho. Muchas personas están esperando tener un millón, dos millones de obreros. Pero hoy usted tiene ahí a su lado la capacidad que Dios le ha dado. Y hoy usted tiene la palabra, la palabra en sus manos. No, trabaje para que esta palabra se recalque en su vida. Mire lo que le dice el Señor. El dueño de esta maravillosa empresa se llama Jesucristo. Y en aquel día el Señor vendrá y nos llamará a los que hemos trabajado, esforzándonos dentro de la obra del Señor, como dice acá esta parábola. Dice, y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. El que no es fiel sobre poco, no es fiel sobre mucho. Pero el que es fiel sobre poco, también es fiel sobre mucho. Y vaya la reflexión para nosotros. Es menester, es necesario ser fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Si Dios te ha entregado esa congregación, esfuérzate en trabajar. Esfuérzate en la obra del Señor. Y es el Señor que te va a poner en mucho. Es Dios el que añadirá a los que han de ser salvos. Es Dios quien va a hacer la obra en ti, dice. Y le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré a entrar en el gozo de tu Señor. Hay recompensa para nuestro trabajo. Una de las palabras que encontramos en la Biblia es la siguiente. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea sus obras. Según el trabajo que nosotros hagamos acá en la tierra. Dios nos recompensará. Y qué mayor ilustración, qué mayor enseñanza que esta. Acerca de estos cinco talentos de este hombre que fue fiel, trabajó y el Señor le dijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y estamos trabajando es para entrar al reino de los cielos. Nos estamos esforzando para subir a la patria celestial. Miren lo que dice el versículo 22. Acá también encontramos otra de las personas que trabajó, que se esforzó. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo. Señor, dos talentos me entregaste. Acá vemos el perfil de la responsabilidad. Qué maravilloso cuando hoy en día podemos encontrar siervos responsables. Que nos tomamos muy en cuenta el trabajo de la obra del Señor. Que no hacemos la obra de Dios indolentemente, sino con diligencia, con prontitud. Sabiendo y entendiendo que es de Él, Señor, que vamos a recibir la recompensa. No agradando el ojo, sino agradando a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Jesucristo es quien te ha llamado. Jesucristo es quien me ha llamado. Y es por eso que tenemos que ser fiel. Y por eso que tenemos que esforzarnos en la obra del Señor. Aquí encontramos que el que había recibido dos talentos, también llegó a entregar cuenta de su mayordomía. Y dice, he recibido dos talentos. Y dijo, dos talentos me entregaste. He aquí, tienes, he ganado otros dos talentos. Llegó también el que había recibido dos talentos. No importa la cantidad. Lo que importa es que usted y yo nos esforcemos dentro de la obra del Señor. No importa cómo tú prediques, cómo tú hables, cómo tú te desplaces. Lo que importa es que tú te esfuerces dentro de la obra del Señor. De que te apasiones por predicar esta palabra. Cuenta un testimonio de una ancianita que no sabía leer, no sabía escribir. Pero ella en su corazón se había dedicado a predicar la palabra del Señor. Y ella salió a la calle con una hoja verde y una hoja seca. Y su mensaje no era un mensaje ilustrado, un mensaje elocuente. Solamente con decir, así era yo cuando estaba en el pecado y mostraba la hoja seca. Y decía, así era yo cuando estaba en el pecado. Y luego mostraba la hoja verde y decía, pero ahora sí soy porque he recibido a Jesucristo. Qué lindo y qué maravilloso es que nosotros aprendamos que tenemos que hablar de Jesucristo trabajando. Este hombre trabajó con estos dos talentos. Y miren lo que dice el versículo 23. Y aquí viene la palabra de Dios para con nosotros. Esta es la palabra que Dios nos está regalando en esta mañana. Y su Señor le dijo. Qué maravilloso que al cielito, que al cielote el Señor también nos diga estas mismas palabras. Dice, bien, buen siervo y fiel. Qué maravilloso es que estas mismas palabras se están resaltando en esta mañana para los fieles. Porque hay que serle fiel al Señor. Dice, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero concluir con esta palabra. Dios ha dado profecía para los que se sienten acá en el cielito y los que vengan a este matutino. Si nosotros como pastores le somos fiel al Señor. Si usted, que Dios lo ha nombrado para estar acá un día a la semana, le es fiel al Señor. Usted le es fiel en lo poco al Señor. Es un solo día que usted va a estar acá en los matutinos. Y el Señor le va a bendecir de una manera grande y especial. Si usted tiene 20, el Señor se la va a multiplicar. El Señor se la va a triplicar. Porque usted le está siendo fiel al Señor. Y el Señor te pondrá en lo mucho. El Señor derramará su gloria, su bendición sobre tu vida, sobre tu ministerio. Y por lo cual estás luchando. El Señor te recompensará y te bendecirá de una manera grande y especial. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Y el Señor nos está entregando en esta mañana. Diga conmigo, ¿todos vamos a dar cuenta? ¿Todos vamos a dar cuenta? Absolutamente todos. Absolutamente todos. Vamos a entregar cuentas. Vamos a dar cuenta. No crea usted que por ser hijo del hermano Puertas no va a entregar cuentas. Todos, todos vamos a dar cuenta delante de Dios. El que trabaja y el que no trabaja también. El que ganó y el que no ganó. El que multiplicó los talentos y el que se quedó escondido. Mire como dice el versículo 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El flojo siempre anda buscando alguna excusa para excusarse detrás de ella y tratar de quedar bien delante de la gente. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce todo. Dios está mirando las actitudes de cada quien. Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos, pensamos, meditamos. Dios lo está viendo y lo está evaluando. Dios le entrega a cada quien según su capacidad. Dios lo pone carga sobre uno más pesada de la que uno pueda llevar, dicen las Escrituras. Así que Dios a cada quien le entrega. A este hombre le entregó un solo talento. Él tenía capacidad solamente para hacer una cosa. No podía ser un hombre orquesta. Él podía hacer una sola cosa. Le entregó un solo talento. Pero mire como dice, este era un flojo, este era, y además de eso, mentirosos. Y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, dicen las Escrituras. Porque dice, Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cómo va a decir este flojo esto a su Señor? Si su Señor era quien le había entregado los talentos. No busque usted excusa delante del Señor. Él te ha dotado de dones y talentos y quiere que tú lo multipliques. Quiere que tú te multipliques. Quiere que tú conviertas a otros y enseñes a otros de lo que Dios te ha entregado. ¿Qué haremos con eso que Dios te ha entregado? Si no multiplicarlo y bendecir otras vidas, añadir valor a otras vidas, haciendo que ellos también crezcan, que ellos también aprendan el oficio, que ellos también se enteren de lo que Dios te ha entregado a ti y que tú te conviertas en un disipulador, disipulando, enseñando a otros, multiplicándote. Este hombre viene con una excusa delante del Señor y además acusando a su Señor, diciendo, no, tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dicen el 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, qué hombre tan ingrato, qué siervo tan ingrato de ir, meter una excusa y devolverle al Señor. No es solamente lo que le había entregado. La reflexión es que nosotros tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado. Si te entregaron una congregación con una oveja, bueno, mire, trabaje fuerte para que pronto esa congregación se convierta en una central y después de una central en una misión y que después usted comience a sembrar misiones, a levantar otras misiones, porque eso es lo que Dios quiere de usted. Ese es el siervo fiel. Este hombre mire el resultado del temor. Dice, tuve miedo. El temor del hombre, dice en el libro de Proverbios, le pondrá lazo. Usted no tiene que tener temor ninguno. El único temor que debe existir en nosotros es el temor a Jehová, el temor a Jehová nuestro Señor. Ese es el único temor que tenemos que tener. Pero no temer de salir a trabajar con lo que Dios nos ha entregado. No debemos tener temor de ir a multiplicar los talentos, de ir a disipular, de ir a predicar. La orden está dada. El Señor dijo, ir por todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de salvación. ¿Qué significa eso? Salir a disipular, a convertir a otros, a enseñar a otros lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Dice, respondiendo a su Señor, dice en el versículo 26, respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Era una forma fácil de multiplicar lo que el Señor le había entregado. Pero este hombre no tuvo la capacidad ni siquiera de pensar en eso. Oye, si yo coloco este dinero en el banco, eso va a ganar intereses. Mira, hay muchas ideas para multiplicar lo que Dios te ha entregado. Hay muchas ideas para convertirte en un multiplicador de los dones y talentos que el Señor te ha entregado. Solamente tienes que buscarlo, tienes que animarte. Mucha gente anda desanimada, por eso no producen. Por eso usted le dice, hermano, ¿a quién le predicaste hoy? No, hermano, yo no le prediqué hoy. ¿Y este mes te ganaste a uno? No, tampoco. Y este trimestre, te ganaste aunque sea uno, invitaste a alguien a la iglesia, compartiste la palabra de Dios. Mire, Dios nos va a pedir cuenta. Tengamos cuidado y convirtámonos nosotros en multiplicadores de los talentos que el Señor nos ha entregado. Porque todos vamos a rendir cuenta delante del Señor. Dice la canción, ¿qué has hecho con el talento que Él te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha entregado? Conviértase usted desde hoy en adelante. Si el año pasado usted no hizo el trabajo que Dios nos ha encomendado, si el año pasado usted no invitó a nadie en la iglesia, conviértase desde hoy en una mujer samaritana. La mujer samaritana no necesitó un sermón aquello del otro mundo, no. El Señor le predicó, le dijo las cuatro verdades y ella salió corriendo inmediatamente a predicar. Y dice la Biblia que toda Samaria vino a donde estaba el Señor a creer y a oír el mensaje del Señor. Porque una mujer se decidió a convertirse en multiplicadora del mensaje. Ella dijo, vengan y vean, allí está el Cristo, el Hijo de Dios. Parece que es el Cristo porque me dijo todo lo que ella era. El Señor también quiere que tú te conviertas en un predicador, en una predicadora, en un discipulador. Donde quiera que usted vaya, hermano, reparta un tratado. Diga, ven, invite a la gente. Si usted no es de muchas palabras, así como el pastor Cáceres, que habla bonito, pero compre un paquete de tratado. Aquí mismo tenemos tratados que usted puede sencillamente entregar a otras personas para que ellos también conozcan del mensaje de Jesucristo. Recuerde, un día vamos a estar usted y yo solitos allí frente al gran trono blanco para rendir cuentas. Y qué cuentas le vas a entregar al Señor, qué cuentas le voy a entregar al Señor con lo que Él me ha entregado. Conviértase usted desde hoy en un siervo fiel para que reciba usted el galardón. Porque el siervo infiel, ya veremos lo que le va a suceder. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Adelante, pastor! ¡Gloria a Dios, que Dios nos bendiga! ¡Amén! Dice el 28 y 29 del capítulo 25 de Mateo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos Porque el que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Dice la palabra del Señor, nos viene explicando El Señor Jesucristo siempre nos ha venido hablando aún en parábola Para que la gente trata de que entienda, entienda la palabra del Señor Y el Señor nos viene explicando acerca de estos talentos El talento que Dios nos ha entregado A muchos nos ha entregado talentos Yo me gozo y me alegro cuando veo a uno de los talentos que Dios me ha entregado Es la música, yo soy músico Y me alegro cuando veo uno de los muchachos que yo he enseñado a tocar el teclado Yo digo realmente estoy haciendo la obra del Señor Dios me ha dado ese talento Entonces yo lo tengo por obra lo que Dios me ha entregado Y dice la palabra del Señor Quitar pues el talento y darlo al que tiene diez talentos Realmente nosotros tenemos que tener lo que Dios nos ha dado De ponerlo por obra La Biblia dice que en Apocalipsis 3.11 Es aquí yo vengo pronto Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona Retén lo que Dios te ha dado Si Dios te ha dado el pastoreo Retén lo que tiene Ponlo por obra Si Dios te ha dado un talento como músico Tenlo porque si no te lo va a quitar Se lo van a dar a otro Entonces menester de trabajar en la obra del Señor La Biblia dice que en lo que se requiere diligencia No perezoso Hay que esforzarse por trabajar en la obra del Señor Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Aún el que no tiene y si tiene algo pequeño Mi hermano se lo va a quitar Entonces es menester de agarrar la palabra del Señor Cumplir el trabajo que Dios nos ha dado Amén De predicar el Evangelio del Señor A tiempo y fuera de tiempo Si ese es el talento que Dios te ha entregado Tienes que cumplirlo Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Pastor Adelante Pastor Gloria a Dios Me tocó el 30 y el 31 y el 25 Dice así Y el cielo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos sus santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Que bonita palabra en esta mañana Para todos nosotros Todos los televidentes De verdad nos sentimos alegres con esta palabra Porque es una palabra hermosa Yo Dijera yo como predicador de la palabra del Señor Aquí lo que hay es que tomar decisiones Decisiones porque cuando el hombre se decide en servirle a Dios No va a poner obstáculos Lo importante es tomar decisiones Y servirle a nuestro Dios como Dios está exigiendo Para todas las personas que nos están mirando Yo les puedo decir en esta mañana Hay gente que quizás que de repente Dios los ha llamado como evangelistas Y como Dios los ha llamado como evangelistas Se han detenido Porque no han querido salir más en el ministerio Las personas que Dios los ha llamado como pastores Quizás que hoy Algunos quieren entregar Porque de repente ven la situación A veces el tiempo se paraliza Ven que personas Almas que no llegan a Cristo Hay gente que de repente detienen ahí La bendición Pero yo quiero decirles Animarles en esta preciosa y hermosa mañana A todos los evangelistas Mujeres que Dios ha llamado Con este poderoso ministerio Pastores Yo les puedo decir esta palabra Detén ahí El consejo Detén la palabra Que Dios pues te ha llamado Para ser pastor Bueno Paralícete ahí Detente ahí Si eres evangelista Dios te ha llamado Para que salgas a llevar El mensaje de buenas nuevas De salvación Porque aquí hay una palabra muy hermosa Que Dios nos está diciendo Al cielo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Entonces no hay recompensa Para un hombre No hay recompensa Para una mujer Cuando nosotros nos paralizamos Y detenemos la bendición de Dios Ahora cuando nosotros empezamos Aceptar la bendición de Dios En nuestras vidas Y empezamos a hacer La voluntad de Dios Entonces Dios nos va a llamar Como dice la palabra En los primeros versículos Bueno en lo poco me has hecho fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Eso es lo importante Que nosotros Cuando el tiempo final Oiga Dios nos pueda llamar Y nos pueda decir Siervo fiel En lo poco me fuiste fiel Ahora en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Para nosotros sería Una esperanza Para nosotros sería Una alegría Cuando nuestro Dios Nos llame Y nos diga esta palabra Ahora dice el 31 Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos sus santos ángeles Con él Entonces se sentarán En su trono de gloria Es la esperanza Para todo hombre Y para toda mujer Que ha decidido su corazón Y que ha tomado una decisión El que no dejaré padre Madre e hijo Por el Señor No es digno De ser mi discípulo Dice el Señor Ahora hay muchas personas Que hoy han detenido el ministerio Y que no han querido salir al ministerio Porque quizás de repente Le da de repente dolor Dejar a sus hijos De repente le da dolor Dejar a su esposa Oye de verdad Amo mucho a mi esposa Pero si aquella mujer Es una mujer de Dios Si aquel hombre Es un hombre de Dios Mujer y Dios Te ha llamado al ministerio Tienes que servirle A tu Dios Como Él te ha ordenado Hombre Si tienes a tu esposa Que es una mujer de Dios Entonces ella entenderá Que te ha llamado Dios Para que vayas a ganar arma Para el reino de los cielos Caminarás Avanzarás Y Dios te ha llamado Como un conquistador Dios te ha llamado Como conquistadoras de alma Para Cristo Jesús Esta es la palabra En esta preciosa mañana Y que nosotros Tomemos decisiones Para servirle a nuestro Dios Y que Dios nos llame Siervo fiel Dios me les bendiga Y Dios me les guarde Gloria al Señor Gloria al Señor El versículo 32 dice Y serán reunidas delante de Él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos Estamos en estos tiempos Estamos en estos tiempos En la dispensación De la gracia Ahora el Señor Tiene sus brazos extendidos Llamando como el Señor Dice Vení a mí Todos los que están Y trabajados Y cargados Y yo os haré descansar El Señor quiere que en estos momentos En estos últimos tiempos Las personas se arrepientan Vuelvan al Señor Pero ¿Qué pasará? Ya vendrá entonces El tiempo del juicio Como la palabra del Señor Dice Serán reunidas delante de Él Todas las naciones No solamente los venezolanos También los chinos Los alemanes Los franceses Todo el mundo ¿Por qué? Porque los ojos del Señor Están sobre toda la tierra No solamente sobre un solo país Porque en cada país En cada sitio del mundo Hay personas que sirven a Dios Como también otros que no le sirven Que son idólatras Que tienen otro Dios Un Dios como Mahoma Que sé yo cuántos dioses Existen en la tierra Otros dioses que no es el Dios Que nosotros tenemos que adorar Pero llegará el momento En que el Señor Va a reunir estas naciones Y apartará los unos de los otros Él hará diferencia Entre el que le sirvió Entre el que le adoró Y el que hizo casomiso de Él El que invocó a otros dioses El que no le buscó Dice el versículo 33 Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Las ovejas Como el Señor dice Yo soy el buen pastor Y su vida da por las ovejas ¿Verdad? Nosotros somos las ovejas Del redil del Señor Porque ya hemos oído su voz Estamos atentos a su llamado Todo donde el Señor nos llama Ahí vamos Esas son las ovejas del Señor Los cabritos Yo creo que son los que andan Brincando de un lado para otro Los cabritos son Los que son rebeldes No ponen caso a las palabras del Señor Y el Señor los va a poner a un lado Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Él va a hacer diferencia Porque no va a tener unidos cabritos Con ovejas De ninguna manera Así hace el pastor El pastor que tiene un redil de ovejas Nos va a poner juntando las ovejas Junto con los chivos ¿Por qué? Porque en cualquier momento Vienen los chivos Y le van a poner con los cachos Le van a enfermar A golpear las ovejas Pero el Señor así mismo Puso esa comparación El versículo 34 Dice Entonces el Rey dirá A los de su derecha Vení Bendito de mi Padre Heredad el reino preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo El Señor Desde la fundación del mundo Que quería Que todos sus hijos Toda su creación Le adorara Le sirviera Pero como no fue así Como sabemos la historia De Adán y de Eva ¿Verdad? Todas las consecuencias Que han venido El Señor también La palabra dice En Juan 14 Dice Que Él tiene muchas moradas En su casa Es el que el Señor quiere Que todos vamos a morar En la casa de mi Padre Pero como Muchas personas No han aceptado Ese llamamiento La voz de Dios ¿Qué más le queda? Escuchar esa voz de juicio Y escuchar Cuando el Señor Les dice Que tiene que apartarlos A su izquierda Seamos nosotros Amados hermanos Amados amigos Que seamos Que el Señor Llame a su derecha Y que le diga Vení Bendito de mi Padre ¿Quiere usted Ocupar ese lugar En este día? Tiene que aceptar Al Señor Para que el Señor Le diga Vení Bendito de mi Padre Y no tenga que decirle Apartados de mi Hacedores de maldad Malditos Al lago de fuego Dios les guarde Y Dios les bendiga Amén El 35 dice Porque tuve hambre Aquí como lo está diciendo Él en su palabra Pero su palabra lo dice Por cuanto se lo hiciste A uno de mis pequeños A mí me lo hiciste Por cuanto tú se lo has hecho A ese hombre Que ha necesitado Ese plato de comida Ese vaso de agua Por cuanto se lo has hecho Al Señor Y esto me hace recordar De aquella mujer De la Tsunamita En el segundo libro De Reyes Capítulo 4 Versículo 8 Me hace recordar Que estaba Esa Tsunamita allí Y pasaba Eliseo Y esa mujer Se detuvo Y dijo Este hombre Es un siervo de Dios Le dijo a su marido Te ruego ahora Que le damos un aposento A este siervo de Dios Para que more En nuestra casa Cuando tú le haces Casa Le haces un aposento A un hombre de Dios A un hombre Que está Bajo la cobertura De Dios Le estás dando Lugar al Espíritu Santo Le estás dando Lugar a Dios Todopoderoso Aquella mujer Recibió un milagro Porque aquella mujer No podía tener el hijo Pero a causa De la bendición De haber recibido A ese hombre De haber dado Ese aposento A ese hombre De haberle preparado A ese hombre Una cama De haberle preparado A ese hombre allí Para que se hospedara Y comiera Dios trajo La bendición A tu casa Usted quiere Que me está Usted que me está Viendo por la televisora Que me está Escuchando Ahí a través De la radio Usted quiere Que esa bendición Llegue a tu casa Entonces esta No te despegues De ahí De este dial No te despegues No te despegues De la televisora Porque esta Esta mañana Hay bendición Para tu vida El Espíritu Santo Esta mañana Llegará a tu casa Llegará a tu familia Así que mantente allí Mantente ahí En el dial Si alguien te quiere Agarrar el control Para cambiarte El canal Dile Detente ahí Déjame el canal Donde está Porque yo voy a recibir Algo de parte de Dios Algo Dios Tiene que darme En esta mañana Y Dios te dará Esa bendición De lo alto Dios te bendiga Y Dios te guarde Dios No ni a 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 Dios Amén Amén Me corresponde 37 Dice la palabra de Dios Entonces lo justo Le respondieron diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos Amados oyentes Y todo compañero De la fe Allí Por la misericordia Del Señor El Espíritu Santo Ha venido revelando A nuestro amado Pastor Puerta Y a través De estas lecciones Que estamos desarrollando Aprendiendo día a día Que es lo que realmente El Señor quiere de nosotros Allí en estos textos Me corresponde Una serie de preguntas Que le hacen los discípulos Al Señor Jesús Y estas preguntas A lo que el Señor Jesús Venía hablando Diciéndoles Que ellos le preguntan ahora ¿Cuándo te vimos Hambriento? ¿Cuándo? Resulta que La presencia de Dios La presencia de Jesús Se revela Se manifiesta A través de cualquier ser humano ¿Cómo a través De cualquier ser humano? Porque de pronto Usted puede encontrar A alguien Sucio en la calle Y ese alguien Se te acerca Y te quiere decir algo Y tú lo desprecia Porque está sucio Sin darte cuenta Sin llegar a descubrir De que ese alguien Que se te quiso acercar Dios Lo puso en su camino Para darte una noticia O darte una bendición Que tú no esperabas De esta manera Podemos encontrar Y poder entender Amada iglesia Los que están escuchando Que la palabra de Dios Nos dice Bienaventurado Al que piensa En el pobre Porque en el día del mal Jehová Lo va a librar Y yo puedo estar Claramente Seguro De que Dios Quiere Que nosotros Hagamos El trabajo Que Él nos Ha encomendado Porque Jesús No vino Para los que ya tenían Jesús no vino Al mundo Para los que estaban Sano Jesús vino Al mundo Para los que Estaban enfermos Y enfermos Desahuciados Personas que no Tienen esperanza Alguna Yo por lo menos Yo soy una De las personas Que en la calle Muy poco Doy plata A la gente No La gente Me pueden acercar Pidiéndome Y yo no le doy Yo le miro La cara Primeramente Porque Porque hemos Recibido Muchos golpes Al dar plata Al dar plata Estamos envenenando La vida De un ser humano Y entonces A esto Me freno De dar a alguien Porque Yo le miro La cara Y yo le pregunto ¿Tienes hambre? Me acerco A un restaurante O una panadería Cercana Lo que esté A mi alcance Yo se lo brindo A través de un Alimento Que él pueda Comer Que él pueda Consumir Pensando En lo que Me dice La Biblia Nunca Debo De cansar De echar Mi pan Al agua He hecho El pan Al agua Sin esperanza A cobrar Nada Diferente Pero A un día El Señor Nos dará El premio Esa serie De preguntas Los discípulos Le dicen Señor ¿Cuándo Te vimos Hambriento? Tal como Nuestro amado Ya relató Acerca De la historia Que Jesús Le estaba diciendo De pronto Usted dice Que ya es muy alto En el ministerio Donde Dios Te ha dado No vale la pena Ir a una cárcel No vale la pena Ir a un hospital Porque ya mucha gente Han pasado allí No Es tu trabajo Visitar A los que tienen Necesidad Es tu trabajo Dar a los que no tienen Porque de esta misma manera El Señor dice No vale la pena Dar A los que te pueden Devolver Lo que tú Estés dando Es bueno Buscar a aquellos Que no tienen La posibilidad Podemos darnos cuenta Aquí alrededor De Venezuela Sin ir muy lejos Hay mucha gente Que padecen Necesidades Por ejemplo Dios me ha llevado A la isla caribeña Haití Tiene mucha necesidad Y Dios Puso en el corazón De su siervo Y a través de toda La obra evangélica Luz del mundo De sembrar En esa nación Y no nos cansaremos De sembrar Hasta poder ver Estas semillas Nacen Y crezcan Hasta que un día Puede quedar fruto Porque el Señor No tarda Su promesa Al dar Al dar A un hambriento Al visitar A un enfermo A un desahuciado Estamos visitando A Dios Estamos visitando Al Señor Jesús Porque Él lo dice También a través De la palabra Buscar la paz Con todo Al que necesita Tenemos que ayudarle Rápidamente Rápidamente me viene A la mente Una reunión De pastores Que tuve en Haití Eso me dio Mucho dolor Cuando oí Por la boca De un pastor Diciendo Yo odio A los que no son Cristianos Porque cuando viajo En un bus Vienen con mal olor Cerca de mí Yo bien perfumado Y uno Viene todo sucio Y me quita El olor A colonia Que yo cargaba Y luego yo le dije Humildemente Amado Yo creo que usted Debería entrar En tu cuarto Y reflexionar A lo que acabas De decir Porque la Biblia Dice en Juan 3 17 Resulta que muchos De nosotros Amamos lo que dice El verso 16 Pero el 17 Muy poco se menciona Porque dice Porque Dios No envió a su hijo A condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Es tu trabajo Es mi trabajo Acordarnos De los que más necesitan Porque los que ya no tienen De pronto Ni se acordará de ti Pero cuando tú Le haces un favor Como Dios Nunca cansa De hacernos favor Aquel siempre Se acordará Yo estaba hambriento Y alguien desconocido Me dio de comer Y Dios te va a recompensar Cuando menos Piensas de esto Que Dios te bendiga Y sigue adelante Dios bendiga a todos A todos los que nos están Escuchando A través de Luz 102.1 Y de nuestra Emisora Como es El canal 37 Dios bendiga El cielito Amén Amén Así me corresponde La palabra del Señor Dice acá En el 39 O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El Rey Le dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Me lo hiciste Acá el Señor Jesucristo Le está dando La respuesta A su discípulo Diciéndole Por eso que nosotros Debemos siempre Acordarnos Del pobre Siempre La Biblia dice Como dijo Nuestro hermano Ángel Bienaventurado El que piensa En el pobre Porque en el día malo Dios Lo librará Acá la palabra Del Señor Los discípulos Le dicen Señor Cuando te vimos Nosotros Hambriento O cuando te vimos Nosotros En la cárcel Inmediatamente El Señor Le responde El Rey Le dice Por cuanto Lo hiciste A uno De mis hermanos Más pequeños A mí Me lo hiciste La Esto me lleva A mí A aquella parábola Del 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 samaritano Cuando Aquel hombre Cayó En manos De aquellos Ladrones Dice la Biblia Que pasó El levita Pasó El sacerdote Pero no Se detuvieron Y pasó Aquel buen Samaritano Y se detuvo Y ayudó Aquel hombre Dice la Biblia Dice la palabra Del Señor Que lo montó En su cabalgadura Y lo llevó Al mesón Lo vendó Y le echó aceite Y le dijo Al dueño Del mesón Déjamelo Ahí Y todo Lo que te pida Que al regresar Yo De donde vengo Donde yo Regrese Yo te voy A dar El pago Así va a ser El Señor Para cada uno De nosotros Acá dice El título El juicio De las naciones El Señor No va a poner Uno a la izquierda Dice la Biblia Y el otro A la derecha Venimos estudiando La palabra del Señor Como el Señor Es tan grande Como el Señor Es tan misericordioso Por eso que nosotros No debemos cansarnos De hacer el bien Porque si Jesucristo No dio ejemplo A nosotros Él dijo Ejemplo en todo Yo le he dado Que así como yo lo hice Vosotros También lo tenemos que hacer Esto me lleva Mano Pastor Mano Puerta Una anécdota De una mujer Una viejecita Que ella Invitó a Dios A su casa A comer Y A las seis de la tarde Y esta mujer Pasaron las cinco Vinieron las seis Y el Señor No había llegado A aquella casa Y se acercó Un méndigo A la reja De aquella mujer Y aquella mujer Le tiró Fue La puerta Encima Aquel pobre Méndigo Y no llegó El Señor En ese instante Y ella se preguntaba Y decía Le decía Dios Pero por qué No regresaste Tanto manjares Que yo Por qué no viniste Tanto manjares Que yo Vía preparado Para ti Y el Señor Le dijo A las seis De la tarde Llegué yo A tu casa A la puerta De tu casa Y me trancaste La puerta El Señor Como dijo Nuestro hermano Ángel A veces Dios Nosotros No Circulamos Por las avenidas Y no encontramos Un méndigo No encontramos Cualquier persona Nosotros Como siervos de Dios Tenemos que ayudarla Porque a eso Fue que el Señor Nos trajo Nos tiene aquí En la tierra Para bendecir Al pobre Bienaventurado El que piensa En el pobre Porque en el día malo Lo librará Jehová Y yo sé que Dios Va a levantar Y Dios va a traer A nuestro presidente Porque él se ha acordado De los pobres Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde Aleluya Gloria a Dios Dios le bendiga A todos Ahí está Dios Que Dios le bendiga A todos Amén Amén Cuando el hermano Hacía el comentario Estaba yo ya Preparándome Porque tenemos que Dejar las cosas listas Antes de salir para acá Entonces Me llené de gozo Y yo sé que Conforme Yo estoy contento Todos estamos contentos Porque hoy Venimos a recibir La bendición de Dios Amén Bien mis amados Hoy nos toca Me toca acá Dar una reflexión Sobre el verso 41 del capítulo 25 Y habla así Entonces Concedirá también A los de la izquierda Apartado de mí Malditos Al fuego Eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Amados hermanos Yo he escuchado Personas Hablar De decir Yo no creo Que Dios Sea tan malo Para mandarnos Al infierno Yo no creo Que Como dicen Los evangélicos Que Dios Es amor Y no es posible Que Dios Nos hable De esa manera Que nos va a mandar Al infierno Si hermano Ciertamente Dios Es Es bueno Dios de misericordia Un Dios de amor Pero hermano El infierno Fue creado Para los Para los Los que El diablo Y sus ángeles Y los Los desobedientes O sea El diablo Para que el señor Lo reprenda Tratará por todos Los medios Verdad De engañar De engañar A la humanidad Porque él no quiere Perderse solo Él quiere Ir acompañadito Así que amigo mío Permita al señor Que usted Que está escuchando Estos grandes consejos De esta palabra de Dios En el día De esta mañana De hoy Que está buenísimo Pero muy Nutritivo Permita al señor Que usted no sea de eso Que el dios Le vaya a decir Un día Maldito Que lo vaya a colocar Allí en la mano izquierda Permita que Dios Le lea Como dice aquí El 34 Entonces El rey le dirá A lo de la derecha Venid bendito De mi padre Heredad El reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Es lo que quiere Dios Para con nosotros Pero hermano Lamentablemente Hay personas Que son tan incrédulos Que son tan Tan malucos Malagradecidos Del señor Que en cada barrio Por lo menos Vamos a hablar De nuestra ciudad Guanare Aquí en cada barrio Hay hasta dos Y tres misiones Entonces hermano Donde se está predicando La palabra Donde se está Hablando del amor De Dios Y que más Que todos los días En estos matutinos Amados hermanos Y amigos Que me escuchan Usted escucha Todo lo bueno Aquí reflejamos Lo que es Dios El amor de Dios Manifestado En esta palabra Todos los días No nos cansamos El tema Dios es amor Dios es bueno Ven La Biblia dice Que el que recibiera Cristo Hablamos de Juan 316 Como habló mi hermano Ángel Así que hermano Sucesivamente Esto es una bendición Y permita Bueno el amigo Que me escucha Que me está escuchando A través de la radio Que me escucha A través de la televisora Hermano No permita Que usted Sea uno de las filas De la izquierda Permita Que la bendición Este con usted Al lado de la derecha Que Dios le bendiga Y Dios me lo cuide Amén Gloria a Dios 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 En esta oportunidad Dios todavía No nos ha dicho Tuve hambre Pero te está diciendo En este momento Tengo hambre Tengo sed Y lo que hagas Con cualquiera De aquellas personas Que necesitan Que tienen necesidad Lo estás haciendo conmigo Bendito sea El nombre del Señor Por este motivo Amados hermanos En el libro de Hechos Capítulo 2 Verso 45 Dice la Biblia Que los apóstoles Practicaban Con la iglesia Y vendían Sus propiedades Y todos sus bienes Y los repartían Bendito sea El nombre del Señor A todos Según la necesidad Que había En cada uno Bendito sea El nombre del Señor Esto quiere Darnos un mensaje A la iglesia Del Señor Jesucristo Amados hermanos Compartamos Con aquellas personas Que están padeciendo Necesidad Hay muchas personas En la calle Que tienen diferentes Tipos de necesidades Ahora Yo me pregunto Que haría usted O que desearía usted Si usted estuviera En ese lugar Si usted fuera El que necesita Que se yo Ropa Necesita Para comer Que desearía usted En ese momento Yo me imagino Amados hermanos Que pasando Alguna circunstancia Como esta Desearíamos Que alguna persona Pasara Donde nosotros Estemos Y nos diera Algo de comer Nos diera Aunque fuese Un vaso de agua Un vaso de jugo Un refresquito Una maltica Un pancito Relleno Lo que sea Amados hermanos Pero que se sienta Que se vea Que lo está haciendo Con amor Con alegría Que se preocupa Por aquella persona Que está padeciendo Necesidad Es un llamado Que Dios nos está haciendo A través de su palabra Querido hermano Pongámonos A cuenta con Dios Vamos a practicar Lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles También lo hicieron Ahora nos corresponde A nosotros También practicarlo Bendito sea el nombre Del Señor En el libro de Efesios Capítulo 4 Verso 28 Enseña la palabra De Dios Que hay que trabajar Aquel que hurtaba Dice Ya no hurte más Sino que trabaje Con sus propias manos Lo bueno Gloria al nombre Del Señor Y que tenga Para compartir Con aquel Que padece Necesidad Bendito sea el nombre Del Señor Usted que tiene comodidad Usted que no le falta Las cosas básicas Pero que tiene Para compartir Hágalo en el nombre Del Señor Y así usted tenga Necesidad Pero que usted sienta En su corazón Bendecir también Aquellas personas Que necesitan Hágalo en el nombre Del Señor Jesucristo Que no lo está haciendo Por hacer Lo está haciendo Para Dios Y todo lo que hagas Hágalo con amor Como para el Señor Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios